¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Jacob ¿Cómo sería Jacob en Gridier? Tiene que ser una angustia impresionante, ¿no? Tiene que ser horroroso el Jacob en Gridier ¡Uf! No me lo quiero ni imaginar ¡Qué miedo, tío! Un segundito que tengo un WhatsApp Perdonad ¿Qué podemos hacer? Algo de chill, por favor Necesito algo de chill Es que llevo una maratón de vídeos ¿Vale? Para tener preparados dos días que voy a estar fuera Bueno, dos días que voy a estar sin internet y demás Y... me quiero morir The Lost ¡Va! De chill y mejor un The Lost Tócate los cojones ¿Qué podemos hacer con The Lost? Tenemos ya... Tenemos la ruta de arriba Y The Beast Estaría muy bien hacer como mínimo Borrush y Hash ¿Vale? Estaría genial eso Eso como mínimo Roca marcada Vale, me gustaría la roca marcada porque puede salir una small rock Y eso es una muy buena progresión de daño Me gustaría ser mother En esta run O intentarlo, más que sea 120 voltios 120 voltios No va bien con este The Lost Porque 120 voltios funciona a melee ¿Sabes? Y no te vas a poner a melee a hacer daño Porque te van a quitar el Holy Mantle Y te vais a ir Te vas a ir un poco lo que viene a ser Pues a la mierda Los cables estarían muy bien Por si conseguimos un... Un libro de los... ¿El libro de los secretos? No El de la inmortalidad Bug of Shadows Un Bug of Shadows Con ese ítem O el que se carga con daño También estaría muy bien, ¿eh? Dos de corazones Úsalo porque no vale para nada Ahí no puedo entrar Uf, por un momento quise entrar ahí, ¿eh? Casi la cago Bastísimo, ¿eh? ¡No! Esto me va a dar un orbital Nah, paso Reinicio el run Soy muy hater de los orbitales, ¿eh? No me gusta nada, tío Buscamos un buen comienzo Quería probar Cursos de blind Spider baby The intruder Esto es muy bueno, ¿eh? Esto es muy bueno Spider baby es bastante bueno, tío Lo que el daño de las cuatro lágrimas De spider baby No, de intruder ¿Hace el daño de tus lágrimas? Pregunto Porque no lo sé realmente, ¿eh? No sé si es el daño de tus lágrimas O cuánto daño hace Estas lágrimas Y no me saldrá nunca del cuerpo Porque como no me pueden pegar Lo tendré siempre Vale, esa holy car hay que llevársela Cien por cien Y starter deck también Porque convierte todas las píldoras en cartas Y esto es muy bueno Alma Uh, el alma de blue baby Que lo desbloqueamos ayer O antes de ayer No sé cómo estaréis viendo este vídeo Eh... Provoca ocho Pedetes De veneno Con creep marrón Luego plantas siete bombas Ustias Quedarte... Uff No Me llevo la holy cart Bueno, puedo llevarme ambas cosas A ver Vale, quería probarla A ver cómo era Me acabo de arriesgar muchísimo Haciendo eso Pero quería probarlo La verdad Buah, ¿sabéis qué? Me vendría genial Una... Uh, eso está muy bien Tío La... La que... Copia los efectos de las cartas Coño Blancard Joder A veces no sé hablar Bueno, estoy grabando Tengo audio Correcto Blancard sería Bastante epic ¿No? Sería extremadamente epic Una Blancard Las lágrimas de intruder No tienen el espectral Que tiene Las de The Lost El efecto espectral Vale, ¿dónde puede estar La habitación secreta? Hay que buscarla, ¿eh? Ay, perdón Me he dado sueñito Supongo que tiene que estar aquí, ¿no? Negativo Posiblemente esté debajo De la máquina de... De la habitación De la máquina esta De donación Me da igual Cuidado con este boss Que tira Brimstone No es un boss difícil Para nada Y menos si vuelas Lo más complicado De este boss Es el creep Que va dejando en el suelo ¿Sabes? Porque si la habitación Es pequeña O lo que sea Te lo acabas comiendo Pero bueno, si vuelas Te lo meas Esto es una porquería No nos beneficia En lo absoluto No podemos bajar A la siguiente zona Así que O sea, da un puro Puedo bajar ahora Así que vámonos Os recuerdo Que tenéis un Discord En el que tenéis Toda la lista De los mods que utilizo Os podéis hacer miembros Si queréis Lo cual os agradeceré Pues comiendo los huevos Y nada Que os suscribáis Si no lo estáis Que últimamente Los vídeos de Isaac Están pillando unas medias Y está entrando Una cantidad de gente Últimamente Al canal Y al Discord Que es una barbaridad O sea, el Discord Ha pasado de 900 personas A 1500 En, no sé 4 días De locos De absolutos dementes Esta habitación Me da un poco de miedo Y lo mismo el canal En el canal Llevo ya No sé 3 o 4 días En el que se suscriben Por lo menos 100 o 150 personas Diarias Loco No sé qué está pasando Y los vídeos de Isaac Están pillando 4000 5000 visitas Algunos ya Algunos van Hacia las 20.000 No sé No sé muy bien Qué está ocurriendo Pero los vídeos de Isaac Lo están petando Y estoy bastante feliz Entonces De verdad Muchas gracias Eso supongo Quiero creer Que significa Que mi contenido Está gustando Llevamos más de 200 episodios De Isaac Y parece que Que mi contenido Os está gustando Tío Así que muchas gracias Si eres un espectador nuevo Bienvenido Gracias por estar aquí Gracias por verme Todos los vídeos Todos los días Subo vídeo de Isaac Todos los días ¿Vale? Por si te gusta Esta clase de contenido Todos los días Lo tendrás aquí A la misma hora siempre Aparte de otros Tres videojuegos indies Que subo diario Bueno No es un gran objeto Pero ¿Cómo que tres vídeos? Subo cuatro vídeos diarios ¿Vale? Si veis que estoy subiendo Pocos estos días Es por la mudanza Pero bueno tío Las habitaciones secretas ¿Dónde coño están? Pero sí Esto es un canal Cristiano Cristiano también Cago en Dios Un canal de indies ¿Vale? Subo cuatro vídeos al día De normal De vídeos De indies diferentes Pero lo que más gusta Lo que más No sé hablar Lo que más views tiene Y lo que más atrae a la gente Y lo que más está haciendo crecer El canal Es Isaac Tío Y me alegro la verdad Porque es un juego que A día de hoy Después de más de 200 episodios Y más de Yo bueno diría que 600 horas ya No me aburre tío No me ha aburrido Ni lo más mínimo todavía Me encanta este puñetero juego Y cuando desbloquee todo Pues supongo que empezaré a subir mods Y personajes raros Y yo que sé ¿Sabes? Como hicimos antes de Rependance Así que yo Feliz Y contento De que os guste Este canal También hago directos De Isaac Lo que bueno Por la mudanza No voy a poder Hasta la próxima semana ¿Vale? Hasta el fin de semana De la próxima semana Quizá un poco antes No lo sé Pero espero Volver a la normalidad Lo más pronto posible Que sueño me ha dado Perdón, eh Que bostece Como un desgraciado Jeje Magic 8 Ball Diempres Evidentemente Ah, no sé si entrar Tío No sé si entrar ¿Por qué no sé si entrar? Pues porque me gustaría Ir a por ángeles Ay Ay, perdón Pero bueno De los se beneficia bastante Del demonio Porque como no te cuesta nada Los pactos ¿Qué me puedo llevar Del demonio Que valga la pena? Es que en el demonio Hay objetos muy pochos Tío En los ángeles Hay cosas muy buenas Bueno, da igual ¿Veis? Pocho, tío Pocho Hungry soul Probabilidad de aparecer Un fantasma Cuando matas un enemigo Los fantasmas persiguen A los enemigos Y hacen daño por contacto Necronomicon Hungry soul Supongo Vale Más para abajo Que hay que ir a por Mother Ahí no puedo entrar Qué pena Cuidado con esos Ay, Dios Podría haber perdido Ahí el holy mantle Tengo que estar muy atento Porque hay enemigos En este mapa Que sueltan sanguijuelas Y cosas así Entonces, cuidado Ay Ay Coño Con las lágrimas de altura Como las odio Profundamente Las odio De verdad Vale Voy a lanzar el tesoro Por favor Algo de daño Un cricket head Algo bueno La creep allí La creep allí Siempre es bueno, tío La creep allí Siempre es bueno Lo malo es que The intruder No carga la creep allí Pero bueno Vale What a horrible night To have a curse Buah, qué reventada, ¿no? Spoon Aquí va a ser perfection Si conseguimos Algo De sinergia Va a ser la leche Algo que nos dé Una buena sinergia, tío A mí me gusta mucho Holy Shot Pero bueno, yo qué sé Incluso lágrimas de veneno Me vienen bien, ¿sabes? Rango Y tamaño A mí me gusta mucho Tropicamide Lo que pasa es que Este desafío En Daunpur Es peligroso Porque te pueden salir Unos bosses Que te den mucho por culo, tío Y en esa zona tan pequeña Puede ser bastante Contraproducente Y en esa zona Puede ser bastante contraproducente Ay, Dios Qué miedo, ¿no? No me vale nada Pero aún así Vamos a sacar algo de dinero Y me llevaré La llave de mamá Yo creo Sí, me lleva La llave de mami Me habría gustado Alguna Alguna carta de teleport Me vendría genial Alguna carta de teleport Para poder coger La recompensa De la sala del desafío Y largarme Sin tener que pelear Contra los bosses Es que son dos bosses De Daunpur No son Monstruo Y Larry Jr No, son dos bosses De Daunpur ¡Ah! No vi tarde Lo he visto tarde Chaval Mierda No vi la marca roja, tío No había tiempo De Kariot Bueno, de Kariot Me puede valer Para pelearme Contra un boss Esto es muy bueno La Bloody Crown, ¿eh? Porque pueden aparecer objetos En el útero Y en el corpse Que... A ver, corpse Es donde voy Hacia Mother, ¿sabes? Entonces puedes Vale, estoy jodido ya Este personaje Este personaje es una mierda Como un piano Lo he jugado mal Yo también Creo que lo he jugado mal Lo podría haber jugado Mucho mejor Eso Pero así es de Lost Toca sufrir Voy a buscar la habitación Del tesoro Cerquita Uh, XL Me gusta Vale, me gusta XL Bueno, de todas formas Tampoco vivamos Tan, tan, tan bien En esa run Las cosas como son Tenía doble Holy Car Eso sí, verdad Pero tampoco Víamos que Dios mío Que bien vas No Mira, llave y bomba Venimos aquí, ¿vale? Ok Lo mejor que tenían Esa run Era intruder Y tampoco te creas Meh Red Path Es una porquería Hay trinkets Que de verdad Debería meterles un reward, ¿eh? Trinkets de De Rebirth Que debería meterles un reward Porque son una castaña, tío Mira Esto es una mierda, tío El blister es una mierda Y el Red Path Lo mismo Bueno, el Red Path Tampoco es que sea tan malo, ¿no? En personajes como Tainted Maggie Debe ser Jesucristo El parche este O sea, ese con The Lost No me vale nada Porque ganas daño Cuando recibes daño O sea Hola De hecho, creo que The Lost Debería tener Entre la pasiva Entre, bueno Con la pasiva De The Lost Debería tener Ausencia de objetos Que necesiten recibir daño Para activarse O sea, deberían quitarlo Y los objetos de vida También Bueno, los objetos de vida Creo que están todos fuera Pero Es Molrock Estaría genial, ¿sabes? Que con The Lost No se pudiesen conseguir Esos objetos Porque mejoraría mucho Las pools Y que hubiese algún tipo De mecánica O algo De pasiva Para poder utilizar esto Tío Molaría un montón Poder utilizar eso Oh, Compound Fracture Qué bueno Qué bueno Ahora conseguir algún tipo De sinergia de lágrimas Y triunfamos ya Oh Dios Vale, esto creo que es muy heavy La galleta con Compound Compound Fracture Esto creo que está OP, ¿eh? Chavales Voy a cogerlo Por cogerlo Me da penita dejarlo ahí Las galletas le dan Diferentes tipos de De efectos A las lágrimas, ¿vale? De, ¿cómo decirlo? De estados Puede aplicar miedo Veneno Fuego, ¿sabéis? Congelar también Tanto a la lágrima principal Como a los huesitos Que salen Cuando se divide Es como 3 dollar pills Y la La tarta Bueno, no 3 dollar pills Creo que les da Efectos de De movimiento, ¿no? No sé Palillos Qué bueno Oye, oye, oye Oye, oye Me están dando Muy buenos objetos, ¿eh? Un primer piso Bastante bueno ¿Qué me das tú? Vale Joder Qué suerte, chicos Hay que entrar aquí Ver qué hay Duality Vale Duality es maravilloso Pero duality está bugged ¿No? El ojo de cultista A mí no me gusta, ¿eh? Porque es como La marca La marca era Que había una marca en el suelo Y tus lágrimas van hacia allí A mí no me gusta, tío Lo mejor que tiene Es el daño aumentado Pero... Va a llevar duality, ¿eh? Duality supuestamente Estaba bugged Pero ya lo veremos Vámonos a downpour Por favor, gente Rezad por mí Porque hagamos un downpour decente Tenemos duality Tenemos una sinergia muy chula En fin Vale Con cuidadito Vale Con cuidado Se pueden hacer las cosas ¿Verdad? Casi 6 de daño Y 345 tier delay Me gusta Realmente Me gusta bastante Joder Ese es el peor Efecto que te puede tocar Tanto con la galleta Como con la tarta ¿Vale? Lágrimas explosivas Eso es lo peor Que te puede tocar Porque te acabas haciendo daño De formas muy gratuitas Y duele Duele en el pechito Hacerte daño Oh There's options There's options Hay que llevarse esto Maravilloso Los bosses ahora te dan Dos opciones Bueno ya conocéis el item Vale digo yo que tendríamos Posibilidades ¿Verdad? Vale este tío Me disgusta un poco Porque no para de tirar proyectiles Uff Las lágrimas de altura Como las odio tío Buena Y no me ha salido Y no me ha salido con 72% No me ha salido pacto tío 72% Y no ha habido pacto Que vergüenza ¿No? 72 tío Y no ha habido pacto Que vergüenza Hay que buscar la llave Estamos en Dos ¿No? Si Putas lágrimas de altura De verdad Como las detesto Profundamente ¿Qué hay aquí? Esos tiers up Me gustaría muchísimo Llevármelo Pero de nuevo Nos hace falta Para asegurarnos Algún objeto de teleport ¿Eh? De 100 No puedo llevármelo tío Esto me cambia la bill Y mi bill es muy buena Belly button Esto es genial Poder llevar dos trinkets Me gusta tío Me gusta Y el jabón también Me encantaría llevarme el jabón ese Pero me da mucho respeto Tío La voz rush en Downpour Muchísimo respeto Porque de nuevo Son bosses de Downpour Y son bosses que Joder Tienen muchas formas De matarte ¿No? No son la Reunion No son monstruos Que hacen un patrón de ataque Y ya está Y es una sala más pequeña De lo normal Tiene sus contras Bastante tochos A ver si consigo una Una carta de teleport Eso me salvaría la vida Tío De verdad De full o algo así Avanzo con miedo Porque en Repentance Hay demasiadas trampas O sea Te lo juro Voy con miedo A ver si hay un pincho O algo Que no he visto Y me lo acabo comiendo Creo que si no consigo Ninguna carta de teleport No voy a coger el objeto Es que sería Sería arriesgarse Tan a lo tonto Tío Me cago en mi puta madre No te puedo creer Ay Perdón eh No te puedo creer Tío De verdad No te puedo creer Que forma más tonta De perder el Holy Mantle No vi No lo vi Me acaba de salvar El póster El missing póster Tío Que se activa Con el Espérate un momento eh Ahora os voy a contar Lo que acaba de pasar Para el que no lo haya entendido El trinket que llevo Vale El trinket que llevo Imita el efecto De la Polaroid Del negativo Del missing póster Y no me acuerdo de cual Entonces casualmente En esta habitación Me ha activado missing póster Que te mueres Y resucitas como The Lost Entonces no sé si soy The Lost O Tainted The Lost Sigo siendo Tainted The Lost Creo Mira este escribo Acaba de sustituir El jabón Que estaba en la habitación De antes Así que ya no me hace falta Cogerlo Sigo siendo Tainted ¿No? Porque tengo las telarañas Sí Sigo siendo Tainted Pero bueno Ya no tengo Holy Mantle Qué suerte ¿No? O sea Qué casualidad Que ha imitado Justo el missing póster Qué locura De hecho Creo que tengo ya El cap de Tier Delay Que son 5 ¿No? Me haría falta algo Para poder romperlo ¿Aquí que había? Por cierto Esta pildora No Ah por cierto He perdido la oportunidad De conseguir Creo El Perfection Creo que ahora tengo que Estar 3 pisos más Sin recibir daño ¿Verdad? Uff My reflection No está nada mal My reflection No está nada 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 mal Vale Vale ¿Qué hay aquí? No veo lo que hay No veo lo que hay Disparecaciones Vale Espera un momento Vale Si no Si no disparan lágrimas Por alguna razón Me puedo caer en esta esquinita Tan tranquilito Vale No No parece que disparen nada ¿No? Es que hay versiones Que disparan lágrimas O que explotan en lágrimas Al morir Etc Parece que no es el caso Bueno Si mantengo el rango Están muertos Y si locos Buena Suerte hacia arriba No Red Rage Por supuesto Ángeles Dura las virtudes Nos arreglamos con el ángel No nos hace falta La verdad Porque Megasatán Ya lo hice Ah no he hecho Megasatán Bueno pero Megasatán No podemos hacerlo De todas formas No estamos yendo hacia arriba Vale La mano del mono Me vale absolutamente nada Vale Esto es maravilloso Vale Este anillo ¿Qué coño era? Cara de poggers Me da un aura Que ralentiza No Que congela A los enemigos That's Ring Granillo de papá Ojito eh Ojito Vale Un Holy Mantle Me vendría muy bien Tío No sabéis Cuánto eh Lol Los voy a congelar A todos ¿O qué? What? Diplopia El smelter El smelter Vale Aquí hay muchas cosas Que quiero eh Me gustaría comerme el smelter O sea Comerme el smelter Coger el smelter Y comerme el paper Este Pero Sin ninguna duda Diplopia puede ser La mejor opción Tuvo que haber hecho la tienda Antes de irme al boss A ver Diplopia hay que llevárselo 100% Teniendo duality Creo que Diplopia Es un must My mushroom My mushroom Algo bueno Piendo la pocha Pampen 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 My mushroom My mushroom Hay que buscarlo eh Siendo the lost Hay que minmaxear lo máximo Uff Esa lágrima Vale Con cuidadito eh Full cagaos Soy un cagao Si soy Bote de píldoras No Ha sido muy mala idea Porque bote de píldoras Creo que puede darme Una Una explosiva Creo Un fuego explosivo Que puede ser un problema Bastante grande Creo No estoy seguro eh Me pasó una vez En una run Pero no No se si es así del todo Wooden spoon No Vale Nos llevamos Diplopia No Si Hay que llevarse Diplopia Chicos Es que me encantaría El smelter Te lo juro Pero no No tengo para todo Bueno Si tengo para todo Espérate Si que tengo para todo Si que tengo para todo Tengo para todo Y lo voy a hacer Vale Esta píldora en descuento Me la va a llevar Mierda Buena Gerier ¿Quién me mandará Coño? Pues nada Hay que ir a minas Chicos No me gustan Ni las minas Ni Daumbur Aquí me puedo Absolutamente morir Vale Me podía haber muerto Perfectamente en esta habitación Estos atacan En línea recta No atacan más Si, si Que siguen atacando Lucky Penny Mierda No veo No veo No veo No veo No veo No veo ¿Dónde está el que queda? Aquí Oh, por Dios Que horror Uff Tarot Cloth Es bastante bueno Tarot Cloth Es Dios ¿Funcionará Tarot Cloth Con Holy Car? ¿Te dará doble Manto? No, ¿verdad? Estoy flipando Cuidado Cuidado Gerier Cuidado Aquí puedo morirme Creo que la lengua de piedras No te afecta Si vuelas, ¿no? O me lo estoy inventando Puede que me lo estoy inventando No estoy seguro Vale, muerto Bueno Mr. Dolly Porque así Volvemos A tener El 5 tier delay Y se me hace feliz ¿Hay enemigos aquí? No, no Tengo miedo Cuidado con estas pombas Quita, coño De verdad Como odio cuando hacen eso Que en lugar de ir a por Tiene línea recta Van en diagonal Chaval Intentando predecir tu movimiento ¡Uf! ¡Qué pánico, eh! Aquí hay un gore Vale Listo Diría que no Uf, el perfume Es Dios Yo creo, eh Nos permite romper el cap Vamos Yo creo que el perfume Era la mejor opción ¿Qué pensáis? Yo creo que sí Un momento Un segundito, chicos Y... Perdón, perdón Perdón Era mi hermano No, Geri Eres un tramposo No sé cuánto Gente, me la suda De verdad Yo no voy a estar sufriendo Con una animación De escape Que no tiene ya puto sentido Porque me la he hecho 30 veces Me da igual Yo creo divertirme Y poco más Ah, speed Hay que bajar abajo, ¿no? Bajar abajo Tócate la polla Tengo que bajar aquí Voy sin holy cart O sea Es que estoy a un Estoy a un toque No tengo mapa Vale, aquí puede haber Algún tipo de ¡Ay! Quería moverlo, tío Nah, the lovers Vale, estos tiran brimstone Cuidado Uff Yo ya sufro mucho en la vida Como para tener que sufrir También en un juego ¿Sabes? A mí ya me da Suficientes palos hacienda Como para que también Me los dé Isaac ¿Había una roca marcada aquí? Me pareció ver No Me lo estoy inventando Tu casa Mierda No te creo El enemigo más Tonto del juego Que además tiene Tiene el brimstone Cortito ¿Sabes? Este tío no tiene brimstone Grande No cubre toda la habitación Es cortito Puedes esquivarlo Si te alejas Pero no Llevo Toda la run Sin holy mantel Tío Prácticamente Bueno Lo dejo por aquí Tío Ha sido otro Otro bonito intento De intentar Terminar The Lost Nos va a costar la vida Yo creo Hasta que saquemos Alguna sinergia Super poderosa No era mala Teníamos Kumpan Fracture Con montón de tier delay Con bastante daño Tenía creo que 8 de daño O sea Cap de tier delay 8 de daño Teníamos duality Por lo cual Podíamos entrar En las dos salas Del demo Ah que rabia tío Pero bueno Sin holy car Te comes una mierda Con este personaje Es que sin holy mantel Te comes un mojón Pero bueno Así espero que os haya gustado El vídeo La verdad Y Gracias por todo el apoyo Que me dais Siempre os digo Podéis suscribiros Podéis activar la campanita Si queréis que os notifique Youtube Y nos vemos en Un próximo vídeo Gracias por todo Nos vemos Chao Chao